En esta ocasión voy a hacer el cambio de horquilla de clutch de un matiz pero aquí tenemos un buje que entra y sale a presión como pueden ver yo ya lo estaba lastimando porque yo ya lo había sacado un poco entonces para que no lo lastimen como es de cobre para que no lo lastimen quise sacar con las pinzas de este lado pero no sale todavía primero para empujarlo pues yo ocupé un desarmador de puntita metiéndolo hacia allá ocupé ese primero para sacar ese buje pero vi que no daba le pegué unos golpecitos y salió un poco entonces después hice este pero aún así no alcanza a salir entonces esperemos que ahorita este nos ayude que ya busque otra abrazadera son abrazaderas simplemente son abrazaderas nada más abrazaderas de las de acero vamos a tratar de seguirlo empujando como le hice al principio hola para no lastimar no lastimar el buje porque como es de cobre pues yo creo que va a ser un poco complicado conseguirlo entonces ya entró ahí otro ahora lo que vamos a hacer es empujar este con este mismo con este mismo le vamos a pegar vamos a darle unos golpecitos en esta parte para que veamos si ya sale vamos a golpear acá y a ver si ya sale el buje y como pueden ver ya lo empujó en su totalidad ocupé dos abrazaderas como les comento ahorita vamos a ver o más bien ya lo vamos a jalar ahora si con las pinzas de presión ahora si ya lo jale con las pinzas de presión como pueden ver ahí ya salió el buje este es el buje solo que este buje está a presión como que ya está muy saturado mi teléfono pero es como que se pausa solo el video dependiendo de que si le estoy poniendo pausa se pausa ahora ya una vez que quitamos ese buje ya podemos manipular la horquilla y sacarla y ya sacamos nuestra herramienta especial yo creo que también le pueden hacer con un pacman uno de seguros de esos de aluminio nada más que este es acero y pues aguanta más la presión estos especiales los vamos a guardar como herramienta antipertensión antipertensión hola